Si de pronto eres de esas personas que están pensando comprar el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, pero todavía están un poco indecisas de si comprarlo o no, déjame decirte que en este video te daré 5 razones por la cual deberías de comprarlo, así que bueno, ¡vamos al video! Solo cabe recalcar 4 cosas antes de pasar a las 5 razones, y es más que todo para esas personas que estén un poco confundidas entre las características que tiene este dispositivo, así que bueno, será algo rápido, primero que todo el celular si tiene NFC, tiene el jack de 3.5 milímetros, si tiene infrarrojo y tiene radio FM, solo son 4 cosas que si pensabas que el dispositivo no las tenía, déjame decirte que si las tiene, y ahora si pasemos a las 5 razones, la primera razón por la cual deberías de comprar este celular es por su potencia, ya sabemos muchos de nosotros que el Xiaomi Redmi Note 8 Pro es un celular bastante potente, pero para algunos era una desventaja comprarlo solo porque traía un Mediatek, y déjame decirte que Mediatek hizo un buen trabajo en el Helio G90, y en este dispositivo no sufre de problemas de sobrecalentamiento, se calienta nada más lo normal, claro que en algunos dispositivos al parecer tuvieron algunos problemas de sobrecalentamiento, pero eso no significa que sea igual con todos los dispositivos, así que bueno, pasemos a la segunda razón, la segunda razón es que el sensor de huellas de este dispositivo es bastante rápido, no sé por qué razón en un video de cierto canal que no mencionaré, escuché decir que el sensor de huellas no era una ventaja, sino más bien una desventaja, que no era muy rápido y que a veces no reconocía bien la huella, esto es totalmente falso, esto no es así, el sensor de huellas es bastante rápido, sin mencionar que más del 90% de las veces te reconocerá a la perfección la huella dactilar, así que si algunos quedaron un poco confundidos y en realidad pensaban que la huella dactilar era algo malo, no es así, la huella dactilar es una muy buena ventaja, la siguiente razón sería que las cámaras no son lo mejor y es algo que todos debemos de saber, pero están bastante bien, con esto me refiero que tendremos unas cámaras más que decentes, podremos sacar fotos bastante buenas, aunque en la oscuridad de pronto las cámaras sufren un poco, lo desafortunado aquí es que no podremos descargar la Gcam, exacto porque tiene un Mediatek, para eso necesitaríamos tener un Snapdragon, pero bueno de todos modos las cámaras no están tan mal, la siguiente razón será su batería, y es que sobre la carga rápida en una hora y media ya estaría al 100%, también cabe recalcar que te durará bastante tiempo, si tienes un uso digamos de juegos, de trabajos y alguna otra cosa, te durará básicamente todo el día, así que es algo a destacar de este celular, el celular es algo pesado y grande, pero está bien, tampoco es lo más pesado que digamos, esto más que todo puede verse a su batería. De todos modos amigos ya te he dicho 5 razones por las cuales deberías de comprar el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, si te ha gustado el video no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita, así recibirás notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video, de todos modos ya no tengo más que decir, así que nos vemos la próxima, adiós. Chau! 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 Chau!